Yo, eh, cantando, y a la vez regañando, el mismo man del Dirty Clan, we go, got a little mix, yo. En esta vuelta vine a regañar, a esos romperos que a la gente suelen engañar, vamos, yma, no hacen na' que hablar, bla, fe, mar, pa' rotear, cholo, y hasta puya a tirar. Oye, me explico, escuchen bien que ya no repito, porque andan cometiendo muchos delitos, andan cantando estupideces de ritmo bonito, y ensuciándole la mente a los peladitos, gracias a eso, y a los días que lo suelen, es que la gente en la radio escucha su tema, si los temas se malcanan aquí no se escucharan, que estoy seguro que un montón no sonara. Ey, el sombrero tembra yo Y a no ter de la posia de esbaya Él escuchará hasta poder me sabonar Y tu cara vibra tu pasión Esta brena pa' qué? Pa' que la quiera correr Es que vende el sombrero a quien le quiere ir Esta brena pa' qué? Pa' que la quiera correr Esta brena pa' qué? Pa' que la quiera correr Es que vende el sombrero a quien le quiere ir Si me engañan esto pero no parece Todavía siguen cantando estupideces Y de sorpresa yo me río cuando lo oigo a veces Porque coro con las lyrics ni se parece Que nada le sirve su veteranía Porque todavía en tarima andan hablando tonterías El público pago pa' verte cantar Y tú te ganas el dinero hablando soquetá Y en tarima hace hueca pa' que lo vean Y en el soleo yo no sé ni lo que pelean Soy de sus temas y la puya que ellos se tiran Es una competencia bárbara de mentiras Hay otro que presume ser los que más tienen Y la mitad de los que ganan se van en sus pasos frenes Lo digo porque cuando ya no tienen nada En el culo donde le meten sus patadas El sombrero te trae yo Ya no te da la conciencia de fallar El escuchar hasta poder mis tatuas En tu cara vibra tu pasión Esta plena pa' que pa' que la quiera coger Esta plena pa' que pa' que la quiera coger Que se lleve el sombrero a quien le quede bien El mismo man es que no se guía Yo, que te iba muerto nunca de rodillas No, como el soguiata más de guía Que solamente adapta con su bandida Por favor pasa la calilla Si, y si es un vlog que sea de avenida Yo, por favor cierra la rejilla Al pensar concierto abróchate la hebilla El sombrero te trae yo Ya no te da la conciencia de fallar El escuchar hasta poder mis tatuas En tu cara vibra tu pasión Esta plena pa' que pa' que la quiera coger Yo, esta plena pa' que pa' que la quiera coger Yo, esta plena pa' que pa' que la quiera coger Que se lleve el sombrero a quien le quede bien Yo, esta plena pa' que pa' que la quiera coger Yo, esta plena pa' que pa' que la quiera coger Yo, esta plena pa' que pa' que la quiera coger Que se lleve el sombrero a quien le quede bien Yo, es pa' ti, o pa' ti, o pa' ti Lo único que sé que no puede ser plantita You know, quiero darle un big wristlet a toda mi entry You know, one love, you know, more fire clan Yo estoy clan Estoy aquí, con quien más Con a little miss Yes, woo